La MLB, la mayoría de béisbol, demandó al empresario Juan Ramón Gómez Díaz. Vamos a poner la imagen, vamos a leer la nota sobre la información. Bueno, y lo que sucedió fue que la MLB ha aplicado una demanda a la Corte Federal por un monto de 5.8 millones de dólares en contra de esta estación televisiva de República Dominicana, la cual alegadamente incumplió en los pagos por los derechos de transiciones del partido, perdón, transmisiones de los partidos de béisbol. De acuerdo con lo establecido, el pasado 18 de septiembre, la Corte Federal del Distrito de la Parte Sur presentó la petición de la mayoría de béisbol propiedades incorporadas, emporio que aplicó para confirmar, reconocer y hacer cumplir en centro internacional y las reglas de arbitraje de contrato contra la cooperación de televisión y microondas Rafa S.A. Telemicro, propiedad del señor Juan Ramón Gómez Díaz. Bueno, esa es la demanda que hace la mayoría de béisbol. No sé, tengo que indagar un poquito más a saber si fue una demanda directamente en el país o fue una demanda que abarca estamentos internacionales. Pero la empresa Telemicro tiene ese inconveniente porque según las grandes ligas, Telemicro no pagó el convenio que tuvieron por los derechos de transmisión, o sea, por falta de pago. Y sabemos ya que otras compañías han adquirido ya el derecho de las grandes ligas por ese inconveniente que tuvo con Telemicro por falta de pago. Vamos con la otra información y es que la muerte de José José, muchas personas se preguntan de qué forma fue que José José murió. ¿Por qué fue que murió? Bueno, y es que todo el mundo sabe que José José tenía cáncer de páncreas y eso se dio a conocer cuando José José falleció. La noticia de este señor que había fallecido a los 71 años de edad en el hospital de la ciudad de Ohio State, el sur de Florida, en Estados Unidos, debido a las complicaciones en su estado de salud por cáncer de páncreas que padecía. El cáncer es un tema que nos preocupa a muchas personas ya que es una de las enfermedades más diagnosticadas y con altas cifras de mortalidad en el mundo. Pero esa fue la razón, se complicó a pesar de que llevaba todos sus tratamientos y ese cáncer de páncreas ya agotó las fuerzas que tenía el príncipe de la canción, José José. Así que recuerden señores, estaremos aquí como siempre teniendo todas las informaciones. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, también por Instagram y por Facebook. Así que vamos a seguir con el toque de mediodía. ¡Gracias!